Hola mi queridísimo Libra, bienvenido, bienvenida, mis queridos hermanos de Libra, aquí nuevamente para realizar la lectura, vamos a mirar cómo va el fluir de tu energía, vamos a ver tu energía en general, vamos a ver esa energía en el trabajo, en el dinero, Libra Solteros, vamos a ver qué nos trae para Libra Solteros, ahí a ver qué vamos a hacer y para Libra con persona en conexión, vamos ahora sí a comenzar, te invito a que te quedes conmigo hasta el final y comenzamos con energía de ángeles y cristales y tenemos la energía de la turquesa, camino espiritual, cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias, lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios, siento acá una energía de Sagitario que puede estar resonando con ustedes, puede ser tu ascendente, Luna o Venus o alguna persona que ande por allí a tu alrededor, no necesariamente tiene que ser en el campo sentimental o de amor romántico, vamos a ver tu energía, tu energía cómo está, Libra Sol, Luna, Ascendente o Venus, tu energía, bueno, el corazón, el amor romántico empieza a tocar a tu puerta, veo que hay alguien, esta persona está cerrando también un ciclo, un ciclo, un ciclo atrás, tal vez sí de soledad o con otra persona, pero yo veo que está interesado en ti desde hace algún tiempo, puede que estemos hablando acá como esto es general, para ti que no tienes pareja o que estás con una persona en conexión, mira, Libra, el amor, el dinero, las puertas del dinero, las puertas del valor, yo veo que estás recuperando mucho tu valor, tu energía, esta persona te valora, eres un gran tesoro para esa persona, ¿por qué? porque tú ya también lo estás reconociendo, puertas de bendición, de abundancia para ti, ya llegó el momento, ya has esperado mucho, incluso puede ser 16 meses, 16 años, pueden haber estado pasando acá, que tú siempre como es lo mismo, luchando por las cosas y nada se daba, ya, la paciencia te ha premiado, ya llegó el momento tan esperado para recibir bendiciones de abundancia económica, abundancia en el amor, me encanta, me encanta esa energía, pues ya aquí vimos sobre el tema del dinero, vamos a mirar qué más nos profundiza sobre el dinero y el trabajo, bueno, Dios ha estado contigo acompañándote la energía, la energía como tú lo quieras llamar, la divinidad está contigo, yo veo que vas a estar recibiendo una propuesta divinamente guiada para ti, en el campo, en el campo laboral, en el campo económico de tu trabajo, algo que tú has visualizado, ese algo en tu trabajo, de pronto te gusta trabajar mucho con las manos, temas artísticos, modelaje, belleza, algo que tú has visualizado, lo de coración, lo vas a tener en tus manos, la divinidad te acompaña en ese proceso, en ese proceso y en ese proyecto creativo, números para ti, números para ti, 45, 31, 16, 51, 46 y 40, puede ser que estés alrededor de estas edades, en donde esto puede estar resonando mucho más contigo y vamos a ver, libras solteros, ya tuvimos un avance, ya tuvimos un avance en el amor, si estás interesado en el amor, vamos, qué viene o quién viene para ti, libras, recuerda que si quieres una lectura personalizada conmigo en el banner del canal o abajo en la descripción de este vídeo te dejo mis datos de contacto y vamos, qué o quién viene para ti, libra, te recuerdo que puedes complementar tu lectura con Aries, con tu signo lunar ascendente o Venus, bueno, ya se aproxima, yo veo que ya se aproxima una pareja y veo que aquí nos está hablando de otras líneas de tiempo, de otras líneas de tiempo y del espacio, puede ser alguien que tú ya conozcas en esta vida de esta tercera dimensión, pero que tú sientas que la conexión haya sido de mucho más atrás, ya se empiezan a equilibrar, ustedes son como ese equilibrio, como ese balance perfecto, como ese balance perfecto, mira, tenemos energía número 22, mira cómo va creciendo aquí y se va dando la suma teosófica y hay concordancia una estabilidad numérica 2 más 2 son 4, viene una estabilidad familiar para ti a nivel de tu núcleo o a nivel de pareja, si estás pensando en tener una pareja, hijos, todo esto, esto se empieza a enfianzar completamente, esta conexión, la llegada de esta persona es divinamente guiada, yo veo que en ti, en ambos ya ha habido una sanación del corazón, de sus sentimientos, de incluso de que ya la divinidad los está preparando, ya los preparó para este encuentro, para que estén juntos, yo veo una sanación aquí a nivel de amor, a nivel sentimental, te recomiendo mucho el jade verde para que lo lleves aquí a la altura de tu centro chakra, corazón, la glándula, timo y también el cuarzo rosado, números para ti, el 45, 31, 16, 51, 46, 40, 22, 44, 4, 44 y el 38, vamos a ver con los ángeles del amor, que nos trae esa persona, que nos dice en relación a esa persona, mi queridísimo, Libra, bueno, aquí hay química, atracción, atracción entre ustedes, o sea, eso es como amor a primera vista, mira lo que voy a decir, amor a primera vista y esa persona sabe, estoy seguro que es Libra, es Libra la persona con la cual quiere estar, y mira, aquí está la energía, ¿recuerdas que te he hablado que sentía la energía de Sagitario? aquí está la flecha de Sagitario, viene a flechar tu corazón, disparado, rápido, porque dice, allá, ese es mi, voy a hacer mi tiro al blanco, con Libra, me encanta, me encanta esta energía, vamos con Libra, tú que estás en conexión, bueno, entonces ya, contento, se nos aproxima ya, parejita, vamos a ver, cuando consiga, cuando consiga un nuevo amor, les estaré contando, les estaré contando y compartamos acá las cosas, porque es rico, es rico hablar, que nos conozcamos, somos Libra, somos Libra, nos podemos conocer mucho más, vamos a ver, Libra, en conexión, en conexión, que hay por aquí, yo veo, una sanación, a nivel de útero, de ese centro energético creativo, el segundo chakra, segundo centro energético, puede que si tu pareja es una mujer, puede tener esa sanación, de pronto quieran traer un nuevo ser a este mundo, veo que hay un equilibrio también en esa persona, en la creatividad de querer hacer nuevos proyectos y cosas contigo, mira, Libra, el amor para ti está a flor de piel, si esta es una energía de conexión, mira la energía del número 33 que vemos acá, nos habla de tu conexión, la energía de la emperatriz, esa energía de Venus a flor de piel, energía de Tauro, también siento aquí, energía de Tauro, de Aries, de Acuario, muy fuerte, energía de Leo, de Sagitario, esta persona está preparada como para reconectar con un amor diferente de lo que ha venido sintiendo por ti, como que se le despierta el nuevo amor hacia ti, y mira la carta que tenemos aquí, energía de Libra, aquí estás tú, evidentemente se le despierta el amor, si ustedes venían de una relación que, bueno, salían, pues ya quiere como comprometerse un poquito más, ve, ya no seamos amigobios, amigos con derechos, no, ya como que quiere un poco más, quiere avanzar o se quiere casar, que iban juntos, quiere establecer un nivel de compromiso más serio contigo, Libra, vamos a ver, vamos a ver si esto es solamente ventolera o qué es lo que hay realmente en el corazón de esta persona, muéstranos, aquí ya saltó la carta, bueno, mira, la persona se siente realizado, realizada contigo, tenemos la energía de cáncer acá, hay una realización emocional y sentimental, pero esos nueve copas, hace falta una copita más para que esa plenitud y ese arco iris, esas luces de colores salgan a la vista, el amor renace, el amor florece, para algunos de ustedes, podría ser un ex, si tú no quieres ex, yo sé que me dicen el pasado pisado, está muy bien, yo te digo las posibilidades que hay, o esta persona está renaciendo nuevamente en el amor contigo, quiere llevar esto a otro nivel, veo que quiere hablar contigo, te va a llamar, vamos a ver, qué te quiere decir, mira, qué te quiere decir, recuerdas que te decía, falta una copa, falta una copa para que esto sea un 10, pero, es que aquí no estamos hablando de una copa, estamos hablando de un santo grial, es mucho más que el amor y la felicidad que tú le despiertas, y eso es lo que te viene a decir, Libra, tú para mí eres súper importante, te valoro, te quiero, te respeto, y yo quiero, yo quiero, mi corazón quiere, esto es lo que hay en el corazón, poder estar contigo, eso es lo que hay en el corazón, vamos a ver, qué es lo que está dispuesto a hacer realmente, qué está dispuesto, mira, yo te hablaba de que esta conexión entre ustedes, podía venir desde otras líneas de tiempo, te hablaba aquí de, de querer un matrimonio, fiesta, celebración, y pues esto es lo que quiere, fiesta, celebración, gritar a los cuatro vientos, que está contigo, que te ama, que te quiere, energía de Aries, recuerda que te dije, puedes mirar la energía de Aries, que puede haber un mensaje importante para ti, aquí hay fuego, hay pasión, hay estabilidad, estabilidad, con este número, con este número cuatro, aquí, alguien que yo veo que, por el momento, no viene a mostrarme, que está dudando, que está dudoso, de la situación, y mira acá, veo que lo que te hice es sincero, y esta es la copa, tiene la copa, y el santo grial, que sabe que, el santo grial, los tienes tú, y él tiene, estas diez copas, esta que te viene a ofrecer, que es como un milagro, esta conexión, está divinamente guiada, guiada para ti, yo veo que, el amor es sincero, el amor es profundo, y podemos estar hablando, de una conexión, de llamas gemelas acá, de otras líneas, de espacio y de tiempo, vamos a ver, un mensaje de los ángeles, del amor, en relación, a ti, de esa persona, en relación a ti, dice, bueno, niños, aquí en esta relación, pueden estar implicados, niños, ya sea porque, quieran hijos, te había hablado de eso, a lo largo de la lectura, o que ustedes, ya tengan sus hijos, o que cada uno, tenga sus hijos, por aparte, aprendan a amarse, a conocerse, mutuamente, y vivan esa etapa, de, quiere vivir contigo, esa etapa de, conquista, de reconquista, de jugueteo, de que se aprendan, a conocer, como niños, ese niño interior, que cada uno, lleva adentro, así que, mi queridísimo Libra, me encantó, sabes que te, amo mucho, siempre deseo, lo mejor para ti, te deseo, el mayor de los éxitos, y nos vemos, en tu próxima lectura.